Bienvenidos todos a la presentación de Inuit Social, me llamo Jeremy Jenkes, es un placer presentarles esta gran oportunidad de ser un miembro de uno de los negocios más lucrativos que hay en el mundo el día de hoy. La gran pregunta que te tengo es, ¿500 dólares adicionales al mes harían una diferencia en tu vida? Puedes pensar en cómo esto ayudaría tanto con los gastos que tienes que hacer y otras cosas? Bueno, ¿cómo podemos obtenerlos? Tenemos que ver las grandes tendencias que hay en el mundo de hoy. Las tendencias son más que nada lo de Netflix, Uber, Amazon, Bitcoin y otras más. Entonces, esas son las empresas que todo el mundo reconoce. Esas son las empresas que sabemos que están generando cantidades de dinero. Entonces, si nosotros queremos participar en algo que está realmente marcando una diferencia en la vida, tenemos que ver estas grandes tendencias y entonces sí, poder obtener 500 dólares mensuales. Pero, ¿por qué Nui? ¿Qué lo hace el negocio ideal? Bueno, por primero, tiene altísima aceptación del mercado. Es apto para todo tipo de personas. Es un ingreso accesible, sin requisitos de compras ni ventas mensuales. No hay mensualidades. ¡Wow! Actividades sencillas, premios y comisiones, alto potencial de ingresos, oportunidad global, está en su etapa inicial, son productos y beneficios que los miembros gratis podrían gozar y lo puedes hacer desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si no hay mensualidades, si no hay compras y consumos, ¿cómo se genera? Bueno, es porque es una industria de publicidad digital. Lo que sucede es que las empresas tienen un presupuesto publicitario y ellos están dispuestos a gastar ese dinero donde hay ojos, donde hay personas viendo su contenido, viendo sus videos, viendo sus comerciales y otras cosas. Al contrario a lo que es tradicional en la prensa, ¿no? En periódicos y revistas y comerciales en televisión, donde nadie ya ve esas cosas, ahora están viendo que todo está en línea. Por eso Google, por eso Facebook, por eso tantas empresas están generando cantidades de dinero y tú no tienes que pagar nada para usar su servicio. ¿Por qué? Porque ellos reciben dinero de eso, de las empresas con presupuesto publicitario. Aquí en Nubi, la gran diferencia es que es un nuevo modelo donde Nubi actúa como una ad network, una red de contratos publicitarios directos y reparte las ganancias con su red de afiliados, que somos nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos piden hacer? Bueno, entonces estamos hablando de ver videos de publicidad, de contestar encuestas, de opinar sobre las diferentes actividades, productos y servicios, evaluar apps móviles y todo eso, ¿ok? Y muchas cosas más. Es lo que nos piden hacer, nada más. Es bien fácil porque nuestra opinión realmente importa para esas empresas. Quieren saber qué pensamos del nuevo sándwich que va a salir de McDonald's o cosas así, ¿no? Entonces, están dispuestos a dar un incentivo para que nosotros hagamos las cosas y así generamos algo de ingresos. Entonces, lo que tenemos que entender es que funciona de esa forma. Los premios por puntos, por nuestras actividades personales, generamos puntos que son canjeables por algún premio. Si dedicamos más o menos 15 a 45 minutos diarios, podemos generar puntos que luego cambiamos por premios. Y los puntos son cambiados por gift card, por diferentes productos en línea, todo eso. Y es así de sencillo. Cada punto vale un centavo de dólar. Cien puntos es un dólar. Entonces, cuando entramos en la plataforma, podemos ver cuántos puntos da una actividad y saber exactamente cuánto estamos generando, ¿ok? Entonces, lo otro importante de eso es que cuando usamos los puntos, estamos obteniendo, como dije, tarjeta de regalo. Podemos obtener viajes con grandes descuentos. Podemos obtener todo tipo de productos desde laptops y celulares y otras cosas. Es muy interesante lo que hacemos con los puntos que estamos generando. Es nuestro centro de canje que se llama REACH. Y luego, la idea es de que después de usar los puntos, ¿verdad? Pues tenemos que entrar en lo que es la nueva forma de hacer, la nueva forma de dinero que es criptomonedas. Criptomonedas están ahorita de moda. Todos hemos escuchado de Bitcoin. Todos sabemos que está ahorita muy interesante cómo está subiendo de valor y todo eso. Entonces, una de las ofertas que podemos participar y hacer se llama Mintage Mining. Es de minería de las criptomonedas. Entonces, podemos adquirir un contrato de minería que dura 12 meses, un año. Y la idea es de que vamos a poder recuperar lo que compramos de minería en más o menos cuatro meses y el resto ya es pura ganancia. Y estamos trabajando con cuatro de las cinco empresas más grandes de minado en el mundo. Y el mínimo. Es bien fácil participar en eso porque el mínimo es de sólo 25 dólares. Nada más. La mayoría de las empresas de minería y otras empresas de multinivel que están ofreciendo eso pidan mínimo de 250, 500 dólares para arriba. Y aquí con Nui puedes participar con tan sólo 25 dólares. Y listo. Y lo que hace es que no solamente estás minando Ether o Bitcoin o Zcash o todos esos. No. Estamos hablando que tiene una inteligencia artificial que sabe minar entre las 50 criptomonedas más lucrativas durante todo el día y al final se convierte en Bitcoin para ti y te paga cada semana en tu wallet. Entonces, los porcentajes hasta ahorita pueden ver en la página de Mintage Mining ha sido un promedio de 4% semanal durante ya ocho semanas. Así que puedes ver que está funcionando, que está dando grandes resultados y la gente está muy feliz con eso de poder participar en minería de Bitcoin, obtener los Bitcoins y así pues realmente hacerse rico, ¿no? Gracias a esto. Entonces, el sistema completo es eso. Bueno, existe Core, que es lo de las actividades que hacemos todos los días. Existe Reach, que es el centro de canje y el tercer componente es Cala, ¿ok? Cala es un token de Symmetry basado en Ethereum. Entonces, tiene un valor inherente porque una vez comprado o ganado, las Calas se pueden usar en Reach, en el centro de canje para comprar bienes y servicios, ¿ok? Entonces, los puntos que hacemos se conviertan en Calas, que es una moneda de utilidad que podemos usar para comprar, ¿ok? Entonces, Calas es accesible a las criptomonedas a cualquier persona con Internet por medio de nuestra manera única de minar, por medio de prueba de esfuerzo. Es decir, cuando completamos las actividades por Core y ganamos puntos, los canjeamos los puntos por las Calas. No hay necesidad de granjas de computadoras, no tienes que participar en piscinas de minería, no requiere conocimiento especial, ni equipo, ni nada de eso. Simplemente usas tu computadora o tu celular para hacer las actividades y así vas a generar los puntos que se conviertan en las Calas. Entonces, ¿cómo participas? Bueno, para poder ser miembro de Nui y tener acceso a Core para hacer actividades, para tener acceso al Marketplace donde podemos comprar barato, para tener un centro de canje, para ganar comisiones, para tener el servicio de minería, para tener programas de viaje con descuento, solo cuesta 125 dólares anuales. Nada más. Es bien fácil. No hay mensualidades. Estamos hablando que más o menos 10 dólares al mes y ya tienes acceso a todo eso. ¿Ok? Entonces, y luego, si decides formar un equipo con nosotros, entonces puedes apalancar. Una de las cosas de, pues, un secreto para obtener riqueza en la vida es el apalancamiento del esfuerzo de un equipo. Entonces, en vez de simplemente decir, ok, yo puedo hacer actividades y ganar mis puntos y convertirlas en Calas, en vez de decir, ok, yo solamente voy a hacer mis contratos de minería y generar a cada semana mis Bitcoins, ¿Qué tal si pudieras obtener un porcentaje también de todo lo que hace un equipo? Entonces, si tú invitas una, dos, tres, hasta diez personas que van a participar contigo en todo eso, entonces tú vas a poder ganar sobre lo que ellos hacen también. Entonces, es decir, no sé si sabías, pero si tú pudieras tener un equipo de mil personas haciendo solamente veinte centavos al día, sería más de seis mil dólares mensuales. ¿Ok? Entonces, uno diría, ah, veinte centavos no es nada. Sí, ok, sí, solito veinte centavos no es nada, pero veinte centavos apalancados por treinta días en un mes por un equipo de mil personas son seis mil dólares para ti. Entonces, el gran secreto de los ricos es eso, de apalancar un equipo. Y así funciona. Tú invitas a diez personas, ellos empiezan a invitar a diez personas igual, se va llenando esa matriz que es de tres por diez y simplemente desbloqueas los niveles de ganancia por haber inscrito gente. Por cada persona nueva que tú inscribes, vas a desbloquear uno de los diez niveles y pueden ver que en total son más de ochenta y ocho mil personas en una matriz. Entonces, imagínense, ochenta y ocho mil personas haciendo, ¿qué tal? Nada más diez centavos al día en actividades, ¿verdad? Además de lo que pueden ellos hacer en minería de bitcoins. ¿Cuánto dinero no podrías generar con eso? Es impresionante. Ok, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo ser activo? Son dos formas de ser activo en New Social o generar mil puntos en el mes. O adquirir un contrato de minería de veinticinco dólares o más y listo, ya estás activo. Y las otras formas de ganar son ganar ciento veinticinco dólares por referir a tus primeras tres personas. Entonces, tú entras por ciento veinticinco. Vas, buscas tres. Ellos entran. Tú ganas ciento veinticinco de regreso. Ya entraste gratis. Tienes todo un año de acceso a Nui y no te costó nada. Luego, vas a ganar cinco dólares por cada inscripción nueva en la red y se paga cada semana. Además de que vas a estar ganando también un porcentaje de cada contrato de minería en toda la estructura de tu red basado en los niveles desbloqueados. Y todo eso se te paga en tu Nui Wallet, ¿no? En tu cartera Nui, donde vas a ser pagado en Bitcoin. Es fascinante lo fácil que es eso. Entonces, tú haces la diferencia. Con Nui, lograremos traer esperanza y una mejor economía a las familias de la mayor parte del mundo. Así que, bienvenido al equipo. Estamos aquí para ayudarte, pero poder verte en alguna parte del mundo, en una playa, ¿verdad? Y todos vamos a estar ahí tomando piñas coladas, gozando de la vida, gracias a este gran programa. Por favor, contacta a la persona que te invitó a ver eso para que te contesten las preguntas y te resuelvan las dudas. Y seguramente vas a tener un gran resultado con Nui Social. Así que con eso me despido y muchas gracias.